¿Cómo se escucha el sonido bien? Pues estando desde casa hay ruidos, ¿no? Desde que los tamales, que sí, este, compran cosas. Siempre hay ruidos. Entonces vamos a ponerles musiquita pues para que no los distraigan del tema que vamos a tener el día de hoy. Hoy vamos a tener un libro que me parece muy interesante. El día de hoy vamos a ver un libro que se llama... Vamos a ver si les ponemos mejor el libro. Vamos a ver. Estamos revisando. Bueno, vamos a poner un libro que está escrito por, voy a tratar de decirlo, Tingnan Han. Y les voy a poner una foto del autor del libro. Y como de costumbre, vamos a hablar un poquito sobre el autor. Entonces ahí les va. Espero que ya me escuchen. Estoy haciendo aquí unos malabares para que se escuche lo mejor posible. Creo que se oye bien. Creo que la música no se escucha realmente mucho, pero al menos se escucha mi voz. Sí, ahí está. Bueno, él es el autor del libro que vamos a leer hoy, que espero que les guste mucho. Es un libro que se llama Hacia la paz interior. Vamos a hablar un poquito también sobre lo que es... ¿Quién es Tisna? Tisna Han. No puedo decir bien el nombre o una disculpa. Yo sé que lo estoy diciendo con un acento bastante malo. Pero bueno, la intención es hablar de este gran personaje y de este libro que escribió. Un libro que es un gran libro. Si pueden leerlo, lo recomiendo. No es un libro muy caro. Es un libro que está en español. Y aquí lo tenemos en la pantalla, Hacia la paz interior, con un prólogo del Dalai Lama que vamos a leer el día de hoy. Y es un gran libro. Es pequeñito. No pesa mucho. Lo pueden llevar a todos lados. Es un libro muy bonito. Y pues espero que les sirva mucho. Y antes de iniciar a saber quién es este personaje, vamos a tener esta frase que dice... Pensar en términos de pesimismo u optimismo es simplificar demasiado la verdad. El problema es ver la realidad tal como es. Entonces creo que es una muy buena frase. Es una gran, gran frase. Es un gran maestro. Y vamos a iniciar explicando el día de hoy, pues, quién es él, ¿no? De quién estamos hablando. Quién creó este libro. Y vamos a usar para esto, les voy a dejar la página de un lugar que él creó en Francia. Lo vamos a poner aquí en el chat. Pero vamos a ver, él vive en un lugar que se llama Puan Village. Y creo que últimamente ha estado viajando a Vietnam, de donde es originario. Pero el Plum Village es como un lugar donde hacen retiros y es un lugar donde ha habido muchos años. Y esa página es la que tiene... de la que vamos a tomar la vida de Kishnan Khan. Entonces voy a leerlo para ustedes. Dice, el maestro Zen Pichnan Khan es un líder espiritual global, poeta y activista por la paz, conocido por sus profundas enseñanzas y sus muy populares libros sobre la paz y la práctica de la plena conciencia. Y vamos a poner una foto sobre lo que va a hablar. Dice, cuando Martin Luther King nominó a este amable y humilde monje para el Premio Nobel de la Paz, lo calificó como un apóstol de la paz y la no violencia. Exiliado de Vietnam durante casi 40 años, Ting Dang Han ha sido uno de los primeros maestros en traer a Occidente las enseñanzas del budismo y de la plena conciencia, o lo que muchos denominan como Mindfulness, y en establecer una comunidad que practica un budismo comprometido y del siglo XXI. Y vamos a hablar un poquito más sobre también la historia de Ting Dang Han. ¿Quién es? ¿Qué más sabemos de él? Dice, Ting Dang Han nace en 1926 en una población de la región central de Vietnam y a los 16 años toma los hábitos como novicio en el templo de Tu Wei, en la ciudad de Hue. A principios de la década de 1950 es un joven vikshu, que es la palabra para monje, implicado activamente en un movimiento para renovar el budismo en el país. Y vamos a ver si tenemos alguna de las fotos de él de joven. Creo que no las tengo, pero vamos a buscarlas. Bueno, creo que no tengo ninguna de él, más que la que les mostré junto con Martin Luther King. Pero si no tenemos una, vamos a poner otra. No importa. Es uno de los primeros vikshus en estudiar materias seculares en la Universidad de Saigón. Secular quiere decir laico, más o menos, como algo que no tiene que tener precisamente relación con la religión en la que están estudiando. En la Universidad de Saigón y uno de los primeros seis monjes en montar en bicicleta. Después habla un poco sobre su activismo social en la guerra de Vietnam. Cuando estalló la guerra en Vietnam, los monjes y las monjas se enfrentaron a este dilema. Ceñirse de la vida contemplativa y permanecer meditando en los monasterios, o salir en ayuda de los que padecían los bombardeos y el desorden de la guerra. Fue uno de los que optó por hacer ambas cosas, y de ese modo fundó el movimiento llamado Budismo Comprometido. Terminó que él mismo acuñó en su libro Vietnam, Lotus in a Sea of Fire. Que se traduciría como Vietnam, Lotus en un mar de fuego. El Loto, la flor de Loto. Desde ese momento ha vivido entregado a la tarea de la transformación personal en beneficio de las personas y de la sociedad. Entonces ya sabemos un poquito más sobre quién es el autor de este libro que vamos a leer el día de hoy. Si ustedes no sabían quién era, bueno, el día de hoy ya saben quién es, de quién estamos hablando. En 1961 viajó a los Estados Unidos para enseñar religiones comparadas en la Universidad de Princeton. Y un año más tarde pasó a enseñar e investigar el budismo en la Universidad de Columbia. De regreso, en Vietnam fundó la Escuela de Juventud y Servicio Social, una organización asistencial de base compuesta por alrededor de 10.000 voluntarios que actuaban siguiendo los principios budistas de no violencia y de acción compasiva. Y aquí seguimos poniéndoles algunas fotografías para que las puedan disfrutar. El primero de mayo de 1966 en el templo Thu Hieu, una disculpa por los nombres que no estoy diciendo correctamente, recibió la lámpara de transmisión de manos del maestro Chantan y habla un poquito sobre su exilio. Unos meses más tarde volvió a recorrer Europa y Estados Unidos para hacer un llamamiento a la paz y pedir el fin de las hostilidades en Vietnam. Durante esta gira de 1966 conoció a Martin Luther King Jr., quien lo nominó para el Premio Nobel de la Paz de 1967. La consecuencia de esta gira fue que tanto Vietnam del Norte como Vietnam del Sur le prohibieron regresar al país y comenzó un largo exilio de 39 años. Él siguió viajando por todo el mundo, difundiendo un mensaje de paz y fraternidad para convencer a los líderes occidentales de que pusieran fin a la guerra de Vietnam. Y en el 69 dirigió la delegación budista en la Conferencia de Paz de París. Y después nos habla un poquito sobre la creación del Plum Village, que ahorita les voy a poner una foto. Esta foto que estamos viendo es él en el Plum Village. Dice, siguió enseñando y escribiendo sobre el arte de vivir despiertos y en paz. A principio de la década de 1970 trabajó como profesor e investigador del budismo en la Universidad de la Sorbona en París. En 1975 fundó la Comunidad de la Batata Cerca de París, que en 1982 se trasladó a un lugar mucho más amplio en el oeste de Francia. Pronto cambió su nombre por el actual Plum Village. Bajo la dirección espiritual de Tishnan Han, Plum Village ha crecido desde aquella primera granja rural hasta llegar a ser el mayor y más activo monasterio budista en Occidente. Hoy cuenta con 200 monásticos residentes y cada año acoge cerca de 10.000 visitantes de todo el mundo que vienen para aprender el arte de vivir despiertos. En sus retiros recibe personas de todas las edades, creencias y condiciones para que puedan aprender prácticas como la meditación caminando, la meditación sentada, la meditación de la comida, la relajación total, la meditación del trabajo y el arte de detenerse, sonreír y respirar en plena conciencia. Se trata de antiguas prácticas budistas cuya esencia Tishnan Han ha destilado y desarrollado para que puedan aplicarse de forma fácil y eficaz en medio de los retos y las dificultades de la sociedad actual. En los últimos 20 años, más de 100.000 personas se han comprometido a vivir siguiendo los 5 entrenamientos de la plena conciencia. Un modernizado código de ética universal redactado por Tishnan Han Y vamos a seguir leyendo un poquito, vamos a aprovechar. Creo que toda esta información es muy buena, inclusive tan buena como el libro, podría decirlo. Creo que son informaciones que van a ayudar a quienes estén viendo este video. Tishnan Han ha creado Wake Up, un movimiento internacional compuesto por miles de jóvenes que cultivan estas prácticas de vida despierta y ha lanzado el programa Wake Up Schools que entrena a educadores para que enseñen a plena conciencia en escuelas de Europa, Estados Unidos y en Asia. Es también un artista. Desde 2010, sus singulares y populares caligrafías, breves frases que expresan la esencia de sus enseñanzas, han sido objeto de exposiciones en Hong Kong, Taiwán, Canadá, Alemania, Francia y Nueva York. Ha fundado monasterios en California, Nueva York, Vietnam, París, Hong Kong, Tailandia, Mississippi y Australia y el primer instituto de budismo aplicado en Europa en Alemania. Los centros de práctica de plena conciencia en la tradición de Plum Village ofrecen retiros destinados a personas del mundo de la empresa, educadores, familias, profesionales de la salud, psicoterapeutas, políticos, jóvenes, veteranos de guerra y palestinos e israelíes. Cada año alrededor de 45.000 personas participan en las actividades organizadas por los monjes y monjas de Plum Village en Estados Unidos y en Europa. Y habla sobre muchas cosas más que ha estado haciendo. Ha estado inclusive yendo al Congreso de Estados Unidos, en los parlamentos del Reino Unido, Irlanda, India y Tailandia, en el Parlamento Mundial de Religiones de Melbourne, Australia y en la UNESCO en París para promover medidas concretas destinadas a revertir el ciclo de violencia, guerra y calentamiento global. En Estados Unidos dirigió eventos destacados en el 2013 en Google, en el Banco Mundial y en la Facultad de Medicina de Harvard. Entonces, como podemos ver, realmente es todo un personaje, Tim Nahan. Y realmente es una persona de la que ha tenido muchos años activo y que ha creado un movimiento enorme a nivel mundial. No solo en Francia, sino también en todo el mundo. Entonces, vamos a leer un cachito de su libro. Se los muestro. Hacia la paz interior. Creo que es un gran libro. Creo que es un libro muy chiquito. Si lo pueden ver, es muy chiquito, es muy pequeño. Súper digerible. Está en español. Vamos a leer un poco. Vamos a iniciar. La traducción está hecha por Nuria Puyol. Y vamos a iniciar con el prólogo. Que el prólogo está escrito por el Dalai Lama. Aquí dice, prólogo por su santidad, el Dalai Lama. Y dice, página número 7. Solo se puede lograr la paz mundial a través de la transformación interna del individuo. Es un proceso difícil, pero es la única vía. Así lo expreso donde quiera que voy. Y me conforta ver que gente con distintos modos de vida acogen positivamente mi mensaje. La paz debe desarrollarse en primer lugar dentro del individuo. Es más, me asiste el convencimiento de que el amor, la compasión y la generosidad son los fundamentos básicos de la paz. Solo cuando esos sentimientos germinan en el interior de un individuo, este o esta son capaces de crear una atmósfera de paz y armonía. Esta atmósfera puede ser ampliada y difundida del individuo a la familia, de la familia a la comunidad y finalmente al mundo entero. Hacia la paz interior es una guía para orientar el día según estos principios. Thich Nhat Hanh empieza por enseñarnos a conocer la respiración y a ser conscientes de los pequeños actos de nuestra vida cotidiana. A continuación nos muestra cómo utilizar las ventajas de tomar conciencia y de concentrarse para transformar y resolver los estados psicológicamente difíciles. Y finalmente nos expone la conexión entre la paz personal, la paz interior y la paz en la tierra. Este es un libro realmente útil, capaz de cambiar la vida individual y la de toda la sociedad. Bueno, es un gran prólogo que lo escribió el Dalai Lama, ¿no? Creo que es muy bonito que el Dalai Lama le haya escrito el prólogo a Thich Nhat Hanh. Eso es bellísimo. En fin, vamos a continuar con... Vamos a ver si tenemos el tiempo de leer la introducción del editor. Pero... Vamos a ver. Espero que se esté viendo bien. Creo que se está viendo bien. Perfecto. Wow, es que la introducción del editor es súper... Bueno, vamos a brincarnos la introducción del editor y nos vamos a ir hasta la página 19, que es la primera parte del libro. Es que sí creo que es un libro... Vamos, no nos tenemos demasiadas hojas, pero nos vamos a llevar el resto de la tarde leyendo eso. Déjenme hacer una pausa de unos segundos. Les cuento. Hoy es un día súper chistoso. Me puse la vacuna y estoy tomando agua. No es... Estoy hidratándome. Todo bien con la vacuna. Solo un poco agotada, pero súper bien. Afortunadamente. Listo. Después de nuestra pausa, continuamos leyendo. Entonces dice la primera parte. Dice... ¡Ay! ¡Respira! ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! Creo que eso es un gran... Un gran introducción. ¡Respira! ¡Estás vivo! ¿Cómo se nos olvida respirar, no? Otras 24 horas. Cada mañana cuando despiertas tienes ante ti otras 24 horas que vivir. ¡Qué don tan precioso! Podemos vivirlas de modo que estas 24 horas nos proporcionen paz, alegría y felicidad, tanto a nosotros como a los demás. La paz está presente aquí y ahora, en nosotros y en todo lo que hacemos o vemos. La cuestión estriba en estar o no en contacto con ella. No necesitamos viajar a países lejanos para disfrutar el cielo azul. No necesitamos marcharnos de nuestra ciudad ni de nuestro vecindario para que la mirada de una preciosa criatura nos salga de la vida. Hasta el aire que respiramos puede ser una fuente de felicidad. Podemos sonreír, respirar, caminar y tomar nuestros alimentos de modo que esas actividades nos pongan en contacto con la abundante felicidad que está a nuestro alcance. Somos muy buenos preparándonos para vivir, pero no tanto viviendo. Sabemos cómo sacrificar 10 años para la obtención de un diploma y tenemos la fuerza de voluntad necesaria para trabajar duro para conseguir un trabajo, un coche, una casa o ese tipo de cosas. Sin embargo, olvidamos que en este momento estamos vivos, que este es el único momento en que podemos estar vivos. Cada uno de nuestros alientos, cada paso, puede estar lleno de paz, alegría y serenidad. Nos basta con estar despiertos, vivos, en este instante preciso. Ofrezco este librito como si fuera una campana de conciencia, una advertencia de que la felicidad solo es posible ahora. Naturalmente, planificar el futuro forma parte de nuestra vida, pero incluso planificar es algo que solo puede hacerse desde el presente. Este libro es una invocación a regresar al presente y a sentirse alegres y en paz. Ofrezco mis experiencias y algunas técnicas que quizá puedan ayudaros, aunque por favor, no esperen a terminar el libro para sentirse en paz. La paz y la felicidad están a nuestro alcance en cualquier momento. La paz está en cada paso. Debemos caminar cogidos de la mano. Bon voyage, buen viaje. Creo que es un bonito inicio del libro, ¿no? Y continuamos. Mi sonrisa está en el diente del león. Ah, me encanta esa frase. Y dice... Cuando un niño o un adulto sonríen, algo muy importante está ocurriendo. Ser capaces de sonreír en nuestra vida diaria no solo nos beneficia a nosotros, sino que todo el mundo gana con ello. Si realmente sabemos vivir, ¿hay alguna forma mejor de empezar el día que con una sonrisa? Una sonrisa firma nuestra conciencia y determinación de vivir en paz y alegría. El origen de una sonrisa auténtica es una mente despierta. ¿Cómo acordarse de sonreír cuando estás despierto? Puedes colgar algo que te lo recuerde. Una ramita, una hoja, un dibujo o algunas palabras inspiradas. En tu ventana o en el techo. Encima de tu cama. Así repararás en qué estás despierto. Cuando hayas desarrollado la técnica de sonreír, probablemente no necesitarás recordarlo. Sonreirás en cuanto escuches el canto de un pájaro o veas que la luz del amanecer se cuela por tu ventana. Sonreír te ayuda a afrontar el día con amabilidad y sabiduría. Cuando veo a alguien que sonríe, noto enseguida que él o ella saben vivir. ¿Cuántos artistas trabajaron para conseguir plasmar esa media sonrisa en los labios de tantas y tantas estatuas o dibujos? Estoy seguro de que esa misma sonrisa iluminaba los rostros de aquellos escultores y pintores cuando trabajaban. ¿Se imaginan a un enfurruñado o enojado pintor dando vida a una sonrisa? La sonrisa de Mona Lisa es un destello. Tan solo una insinuación. Y no obstante, basta con un gesto como ese para relajar los músculos de tu rostro, para borrar de él el cansancio y las preocupaciones. Un ligero esbozo de sonrisa en el rostro puede proporcionarnos una serenidad y una calma milagrosa. Puede devolverte la paz que tanto temías haber perdido. Tu sonrisa te hace feliz a ti y a los que te rodean. Nada puede hacer más felices a nuestros familiares que el obsequio de nuestra felicidad, de nuestra sonrisa. No existe ningún costoso regalo que se le pueda comparar. Y ese presente preciso no nos cuesta nada. Una amiga escribió el siguiente poema al finalizar uno de sus retiros en California. Ah, esto es muy lindo. Había perdido mi sonrisa. Pero no importa, está en el diente del león. Si has perdido tu sonrisa pero todavía eres capaz de ver que el diente del león la conserva para ti, la situación no es tan mala. Aún poses la sabiduría necesaria para ver que tu sonrisa está ahí. Solo necesitas respirar conscientemente un par de veces y recuperarás tu sonrisa. El diente del león es uno de tus amigos. No te sientes aislado. Simplemente ábrete a la ayuda de tu entorno te ofrece y que también está en ti. Como esa amiga que supo ver que su sonrisa estaba en el diente del león, respira profundamente y la sonrisa volverá a ti. Qué lindo, ¿no? Como a mí me encantan esas flores de diente del león porque pues cuando eres niña los soplas, ¿no? Y es muy divertido soplar todas las semillas por todos lados. No sé, a mí me encantan. Sigo teniéndoles un cariño bastante intenso a esas florecitas. Respiración consciente. Existen algunas técnicas de respiración que puedes utilizar para que tu vida sea más intensa y plaza entera. El primer ejercicio es muy simple. Inspira y di inspirar. Sé que estoy inspirando. Inspiro. O también le llaman inhalar. Sé que estoy inhalando. Y repite cuando estés expirando. Exhalo. Sé que estoy exhalando. Eso es todo. Reconocerás tu inspiración. Bueno, es que esto está como traducido un poquito como en español a España. Entonces, aquí es más como tu inhalación. Reconocerás tu inhalación como inhalación y tu exhalación como exhalación. No es preciso que repitas la frase entera. Puedes utilizar tan solo dos palabras. Dentro y fuera. Esta técnica puede ayudarte a ser consciente de tu respiración. Practicándola se tornará más suave y acompasada. Y tu cuerpo y mente también se sentirán más dulces y armónicos. No es un ejercicio difícil. En pocos minutos podrás comprobar las ventajas de la meditación. Inhalar y exhalar es muy importante y placentero. La respiración es el límite entre tu cuerpo y tu mente. Hay ocasiones en que tu mente está pensando en una cosa y tu cuerpo está haciendo otra. Y cuerpo y mente no están unificados. Dentro y fuera te devolverán cuerpo y mente a la vez y de nuevo serás uno. Respirar concentrándote en ello es un puente muy importante. Respirar es para mí un inolvidable placer. Cada día practico la respiración consciente y tengo escrita la siguiente frase en mi salita de meditación. Respira, estás vivo. Con solo respirar y sonreír podemos ser muy felices. Porque cuando respiramos conscientemente nos recuperamos a nosotros mismos y encontramos la vida en el presente. Luego viene una frasecilla aquí en el libro que dice El momento presente, un momento hermoso. En nuestra ajetrada sociedad es una suerte poder respirar conscientemente de vez en cuando. No es necesario que estemos sentados en la sala de meditación para practicarlo. También podemos hacerlo mientras estamos trabajando en la oficina o en casa. Mientras estamos conduciendo o sentados en el autobús. Estemos donde estemos y en cualquier momento del día. Hay muchos ejercicios que pueden ayudarnos a respirar conscientemente. Además del ejercicio simple del dentro y afuera, podemos recitar estas líneas mientras inhalamos y exhalamos. Inhalo, tranquilizo mi cuerpo. Exhalo, sonrío. Vivo el momento presente sabiendo que es un momento bello. Inhalo, tranquilizo mi cuerpo. Recitar estas líneas es como tomar un vaso de limonada fría. De limonada fría. En un día caluroso. Puedes sentir como el frescor llena tu cuerpo. Cuando inhalo y recito estas líneas, siento inmediatamente que mi respiración tranquiliza mi cuerpo y mi mente. Exhalo, sonrío. Ya saben que la sonrisa puede relajar toda tu musculatura facial. Lucir una sonrisa en el rostro es la señal de que son dueños de ustedes mismos. Y después dice, vivo el momento presente. Estoy aquí sentado y no pienso en nada más. Estoy sentado aquí y sé exactamente dónde estoy. Sabiendo que es un momento bello. Es un placer estar sentado, erguido en mi sitio y recuperar la respiración, la sonrisa y nuestra auténtica naturaleza. Estamos citados con la vida en el momento presente. Si no estamos alegres y en paz ahora mismo, ¿cuándo vamos a estarlo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Qué es lo que nos impide ser felices ahora mismo? Siguiendo el compás de nuestra respiración, podemos decir simplemente, este tranquilo, sonriente momento presente es un momento hermoso. Este no es un ejercicio solo para principiantes. Muchos de los que llevamos cerca de 14 o 15 años practicando la respiración consciente, seguimos realizando ejercicios de este tipo por su importancia y su facilidad. Y después seguimos con otra página en la que dice pensar menos. Vamos a ver, todo bien. Aquí revisando. Perfecto. Muy bien. Vamos a seguir. Ok, sigamos con la próxima página. Dice pensar menos. Cuando practicamos la respiración consciente, nuestra actividad intelectual disminuye y nos procuramos un auténtico descanso. La mayor parte del tiempo pensamos demasiado y concentrarnos en nuestra respiración nos tranquiliza, relaja y pacifica. Nos ayuda a mitigar el pensamiento y a librarnos de culpabilidades pasadas y preocupaciones futuras. Nos habilita para estar en contacto con la vida, que es hermosa en el presente. Por supuesto, pensar es importante, pero gran parte de nuestro pensamiento es inútil. Es como si noche y día tuviéramos un cassette funcionando constantemente en la cabeza. Pensamos en esto, en aquello y es difícil parar. Nos basta con apretar un botón para que el cassette se pare, pero nuestra mente no tiene botones. Algunas veces pensamos y nos preocupamos tanto que no podemos dormir. Acudir al médico para que administre pastillas para dormir o tranquilizantes puede empeorar las cosas, porque ese tipo de sueño no nos relaja de verdad. Y además, si seguimos recurriendo a esas drogas, podemos convertirnos en adictos. Continuaremos estando tensos y puede que hasta incluso tengamos pesadillas. Practicando el método de la respiración consciente cuando inspiramos, cuando inhalamos y exhalamos, dejamos de pensar, porque decir dentro y fuera no es pensar dentro y fuera. Son solo palabras que nos ayudan a concentrarnos en nuestra respiración. Inhalar y exhalar es un estimulante rápido. Nos recuperamos a nosotros mismos y podemos sentir las cosas bellas que nos rodean en ese preciso instante. Ni el pasado ni el futuro están ya ahí. Si no volvemos sobre nosotros mismos en el momento presente, no podemos estar en contacto con la vida. Solo manteniendo el contacto con los elementos estimulantes, curativos y relajantes que están, bien a nuestro interior, bien a nuestro entorno, podemos aprender a mimarlos, protegerlos y multiplicarlos. Esos elementos de pacificación están a nuestro alcance en todo momento. Es un gran libro. A mí me gusta mucho. Creo que tiene muchísimas frases muy interesantes, pero el día de hoy vamos a dejar hasta aquí. Leímos muchísimo. Llegamos a la página 26. Les digo que es un libro chiquito, es un libro muy digerible, es un libro con un lenguaje muy sencillo, no tienes que haber meditado toda la vida, no tienes que siquiera conocer el tema de meditación. Es un libro muy bonito que lo recomiendo mucho. Y ahorita vamos a leerles un poquito sobre frases y cuestiones de Thich Nhat Hanh que están en internet y que creo que son muy importantes y muy buenas para compartir. Entonces vamos a revisar algunas de esas cosas. Vamos a poner una frase. Aquí revisando, ponerles todas las frases. Ah, les voy a poner una foto actual. Bueno, más o menos actual es Thich Nhat Hanh. Aquí está. Para que la vean. Más o menos es un poquito actual. Es como se ve aproximadamente en estos años. Entonces, esa es una de sus fotografías. Y vamos a revisar. Ok. Les voy a leer una... un poquito de un artículo que dice Mis aprendizajes y frases de Thich Nhat Hanh por César Piqueiras. Se los voy a agregar aquí en el chat para si quieren ver. Si quieren ver este. Aquí está. Ese es el link. Vamos a leer un poquito nada más. Algunas frases que he leído que se le han quedado para siempre. El verdadero amor se compone de entendimiento. Luego otra que dice Con tu sonrisa haces el mundo más bello. Tenemos más posibilidades en cada momento de las que pensamos. Usted es el milagro y todo lo que toca puede convertirlo en milagro. Luego dice una frase muy intensa. Si tuviera que elegir entre el budismo y la paz elegiría la paz. Esa es muy intensa. Una frase muy increíble. Vamos a poner otra foto. Aquí está la foto del plan village. Es una muy buena foto. Aquí tenemos una foto de él con un pequeño cuenco. Me parece una buena foto. Creo que no tengo la foto de la meditación pero les quiero leer una meditación muy sencilla. Si no la tengo ahorita la encuentro. Creo que no la tengo. No. Aquí está. Esta frase dice Cuando sostengo mi té no pienso en el pasado ya. No creo en el futuro nunca más. Estoy libre del pasado, del futuro y hay un verdadero encuentro entre el té y yo. Es una gran frase y mientras leemos esta frase les voy a pasar la meditación del té. Una técnica de mindfulness del tan gran conocido mindfulness por muchos escrita por Tish Narhan y dice este es un sencillo método que puedes practicar alrededor de tu taza de té en cualquier momento del día. Dice elige tu taza de té ponle atención plena lista para llenarla selecciona el té que vas a preparar y pon a calentar el agua. Cuando el agua esté lista siéntate siéntate y practica una meditación corta con tu respiración pon atención a tus inhalaciones y exhalaciones en cómo sube y baja tu pecho y plexo solar. Tomar estos breves momentos cada vez que infusionas una taza de té te calmará y refrescará. Conscientemente con mente y atención plena coloca las hojas del té en la taza de tera y vierte el agua recién hervida sobre ella. Deja infusionar sobre 3-4 minutos sentado junto a él simplemente siguiendo tu respiración. Después dice una frase solo este momento es la vida. Cuando sostengo mi té no pienso en el pasado ya no creo en el futuro nunca más estoy libre del pasado del futuro y hay un verdadero encuentro entre el té y yo. Bebe tu té lentamente y con reverencia como si fuera el eje sobre el que él gira al mundo poco a poco serenamente sin precipitarse hacia el futuro vive el momento actual solo este momento es la vida debes estar completamente despierto en el presente para disfrutar del té solo en la conciencia del presente es posible que tus manos sientan el agradable calor de la taza solo en el presente se puede saborear el aroma probar la dulzura apreciar la delicadeza si estás rumiando sobre el pasado o preocupado por el futuro te perderás por completo la experiencia de disfrutar de la taza de té cuando menos pienses vas a mirar dentro de la taza y el té se habrá ido la vida es así si no estás completamente en el presente cuando miras alrededor se habrá ido te habrás perdido la sensación el aroma la delicadeza y la belleza de la vida parecerá que todo pasa aceleradamente y se habrá terminado aprende de eso y déjalo ir aquí y ahora ni siquiera el futuro está aquí todavía planealo pero no pierdas tu tiempo preocupado por eso la preocupación es inútil cuando paras de rumiar sobre eso ya ha sucedido cuando dejas de preocuparte sobre lo que jamás podría ocurrir entonces estarás en el momento presente hasta entonces comenzarás a experimentar la alegría de la vida y les voy a agregar aquí también el link sobre este pero bueno espero que les haya gustado espero que les sirva de algo la lectura la mini 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 lectura de este libro es un libro muy bonito de verdad si lo pueden comprar no es muy caro es uno de los libros más baratos que tratan sobre este tema es un gran libro espero que lo puedan comprar y si no espero que hayan disfrutado el día de hoy hay muchísima información sobre Tignan Han que es gratuita en internet hay muchísimos artículos meditaciones y hay videos en youtube en inglés y hay algunos traducidos al español que son muy buenos si le quieren dar un vistazo se los recomiendo si es que tienen el tiempo si es que les interesa más sobre el tema y si no pues bueno al menos saben un poquito más el día de hoy que tengan un excelente día y como siempre nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche con otro libro y probablemente déjenme ver si es la fecha ah sí y creo que la semana que entra tendremos una entrevista el próximo viernes entonces tenemos libros a las 7 de la noche y el próximo viernes tendremos una entrevista con una chica muy muy interesante que nos va a hablar de sus pasiones de la danza de un montón de temas muy interesantes que tenía como dos meses queriéndola invitar pero bueno finalmente ya encontramos el tiempo entonces pues nos vemos la próxima semana si está en la noche y la próxima semana el próximo viernes este no tendremos una entrevista a las 8 de la noche para que si quieren acompañarnos en su viernes estaremos por aquí y que tengan una excelente semana cuídense mucho hagan ejercicio no pasen demasiadas horas en las pantallas abracen a su familia bueno si la tienen cerca si no mándenles mucho cariño pásenla bien coman bien tomen mucha agua vean la naturaleza y cuídense mucho entonces nos estamos yendo vamos a ver creí que estaba en vivo pero bueno perdón pero les vuelvo a decir cuídense mucho hagan ejercicio no ven demasiadas pantallas no jueguen demasiado tomen mucha agua y que tengan una excelente semana que la pasen muy bien pero bueno ahora si ya nos vamos cuídense gracias por ver este stream y recuerden que si quieren apoyar pueden dar sus donaciones a Paypal son muy bien recibidas entonces ahora si ya hacemos la transición para irnos y adiós y y y y y y